Grupo Cero Televisión Hola, muy buenas ¿Qué tal? Sí, tenemos que dejar de leer Que hay que atender al público ¿Qué tal, Norma? ¿Preparaste un poeta para hoy? Sí, el poeta es Fiedrich Holderlin ¿Y qué tal? Y a mí me encantó Me gustó, claro Pertenece a una época más distante ¿Más distante que Nicolás Gilles? Claro, claro 1700 y pico Pero tiene una reflexión bárbara Murió en 1843 Y es el promotor dentro de la literatura Del verso libre también Rompe con la prosa Y da lugar a que venga a poder leer Bueno, si quieren le leo primero una reseña Con respecto a lo que tiene que ver Dentro de la literatura Este tipo de poesía Y después pasamos a la biografía Es una paginita Ok, perfecto De comentario Tomaban a Shakespeare también Los románticos lo tomaron como un referente Sí Que no solamente estaba Amigo de Schiller De Schiller, de Heidegger Sí, claro Compañero de colegio A ver lo que dice Pero bueno, perdón Que tenemos nuestra poeta invitada también Que tenemos que anunciarla Para que, ¿no? Así escuchar Sí, sí, sí Bueno, te presento Elena Trujillo Luque Luque, es verdad Luque Luque Sí, sí Luque La aristocracia Así Nuestra invitada Que es Nuestra poeta invitada de hoy Formada en los talleres de poesía Grupo Cero Y bueno Y aquí estamos con poesía de 1700 y de 1800 Y de 2000 Y de 2009 Vamos a ver esa confrontación Bueno Johann Christian Friedrich Holderling Es una de las cumbres de la lírica alemana de todos los tiempos La poesía de Holderling A un tiempo lírica Reflexiva Filosófica y mítica Clásica e innovadora Musical y profunda No ha cesado de propagarse y de ser estudiada y admirada Su literatura contiene una creación profética Su obra es la precursora del estilo rítmico de Nietzsche De la lírica de Berlín y Baudelaire De todo lo que hoy pugna por encontrar la más moderna poesía Para Holderling Cuya norma será siempre la naturaleza El Estado es un sistema maquínico que se opone violentamente al orden armónico natural Y aunque en ocasiones el poeta reconozca la dificultad o incluso la imposibilidad De sustituir tal orden en términos históricos Y en consecuencia de liberarse completamente de la maquinaria estatal Jamás cambiará su negativa valoración del Estado Holderling era un crítico radical de los nuevos modos de alienación generados por la recién nacida sociedad burguesa Y en este aspecto puede ser considerado un precursor de la crítica socialista El modelo para enjuiciar la nueva sociedad burguesa no es otro que la Atenas de la época clásica Atenas es una comunidad de hombres libres fuertemente vinculados por lazos sagrados de sociabilidad En cierto modo, el opuesto absoluto de la sociedad mercantil Que contempla a los hombres como individuos Como átomos perfectamente intercambiables Antiestatismo, antiburguesismo y republicanismo o democratismo radical Son rasgos esenciales del pensamiento político de Holderling Todos ellos hacen de él no un liberal, sino un libertario Considera el símbolo de lo femenino como belleza que se desprende de la naturaleza Y amar como continuación de la armonía con esa naturaleza y respeto hacia el orden del universo Qué bonito, bien definido Claro, lo presentaste y decirle, ¿por qué me gusta Holderling? Ahí está, irresistible Pero qué bueno, qué bien lo describen, ¿no? Porque amar los femeninos sería ese amor a ese orden universal, ¿no? Ese orden natural, digamos, de creador Que se organiza también Sí, muy ligado a la naturaleza, ¿no? Él va a terminar su vida mirando su río y sus paisajes, ¿no? La naturaleza como una fuerza madre en él, ¿no? Más allá de todas las cosas del Estado Quiere huir De las cosas establecidas Ir a lo natural Te me hace pensar a Juan de L. Ortiz, ¿no? Ah, también Que se había ido, que escribe sobre su perro Sí, sí Cuando se muere el perro, escribe un poema que humaniza ahí Enseñas ahí como, ¿no? La naturaleza, el río, como nos humaniza Sí, sí, sí Tocado por la palabra, ¿no? Y además se retrotrae a la época de Atenas Atenas es la creadora de la república, ¿no? Ajá De la democracia, ahí se instala en Atenas, ¿no? Y él vuelve a esa época Y hace todo un libro Que se va a llamar Hiperión O el eremita en Grecia Y se va a Grecia O sea, al Parnaso Desde ahí va a escribir Bueno ¿Quieren que les cuente la vida un poco? Adelante Adelante Sí, queremos Nació en Laufen El 20 de marzo de 1770 Finales del Romanticismo O la época romántica, ¿no? 1700 ¿El Romanticismo no es después? ¿No es en 1800 y pico? Bueno Es 1800 Él está dentro, ¿no? Su escritura está dentro de la época Su escritura, pero temporalmente no es así Bueno, falleció en Tubinga Gutenberg El 7 de junio de 1843 O sea, a los 73 años Claro, cuando empieza el Romanticismo Claro Claro, pero él Él ya era Productora de eso Viven dos siglos El 18 y el 19 Sí Qué cosa, ¿no? Ese margen ahí de un pasaje de siglo a otro Pero del 70 vivió 30 años Bueno, como nosotros Nosotras Nosotras también, ¿eh? Qué alegría El siglo XVII Sí No, 19 1770 El siglo XVIII El siglo XVIII y XIX En 1843 mueren Bueno, su padre Administrador del seminario protestante de Lauffen Murió cuando él tenía dos años de edad Al morir su padre, su madre Hija de un pastor evangélico Se casa en segundas nusias Teniendo 26 años Con Johan Christoph Goch Que era consejero municipal de Nurtiger ¿Eh? El tipo este muere cinco años después Y ahí en ese lugar se crió Junto con su hermana y su hermanastro Ordenlin En 1784 Ingresa en un colegio preparatorio para el seminario En Neckendorf Estudia hebreo, latín y griego Y descubre a sus primeros poetas Claw, Stock y Schiller Y escribe ahí sus primeros poemas En 1876 ingresa Junto con el resto de su clase En el seminario de Molron Allí hace amistad con Immanuel Nass Y se enamora de su prima Luis Nass Hija del administrador del seminario Continúa con sus lecturas Loc, Stock Que no lo leí nunca ¿Eh? Y que habría que investigarlo Loc, Stock y Schiller ¿No? A las que se añaden Joar Jung Cuellan Y otro Sobre todo Osean En 1788 Entra como becario En el seminario de Tubinga Para estudiar teología Rompe con esta chica Luis Nass Y se enamora de la hija del profesor Elise Lebrot Aunque por poco tiempo En esta época Con sus amigos Funda una liga de poetas En 1789 Al año siguiente Cuatro meses después Del estallido De la revolución francesa El duque Carlos Eugenio A cuya jurisdicción Pertenece el seminario Advierte A los estudiantes Entre los cuales Hay corrientes De republicanismo Que se abstengan Al más severo orden Y legalidad Censura ¿No? Los seminaristas Leen a Kant Y a Rousseau Y se entusiasman Con la revolución francesa Entre sus compañeros Están Hegel Y Schelling Con los que Hordelin Hace amistad A partir de 1791 Hordelin Lee a Platón Y su mente Se aparta Cada vez más De la fe protestante Al tiempo Que se afirma Su vocación poética Compone Numerosos poemas Entre ellos Los llamados Himnos de Tubinga Bajo la influencia De Schiller Pero ya Tiene un estilo Personal Cumplidos los 23 años Sale del seminario Provisto de la licencia Que le permite Ejercer El ministerio evangélico Pero en contra De la opinión De su madre Decide No ejercer Su carrera Y emplearse Como preceptor Para sobrevivir Económicamente Esta era una modalidad Donde la gente Se empleaba Como preceptor Es decir Que era Como un maestro Que iba al domicilio Al domicilio De alguien Con mucho dinero Y educaba A sus hijos Como preceptor Los introducía En las artes Y en la cultura Entonces Holderlin Recomendado Por sus amigos Staudling Y Hegel Visita Schiller Famoso ya En toda Alemania A los 34 años Y este Le consigue Schiller Una plaza De preceptor Para ocuparse Del hijo De Charlotte Von Kalb Y en 1794 Al otro año Acompaña a su alumno En un viaje A Weimar Y empieza A trabajar Hiperión Hiperión Es el libro Más famoso De él Que se llama Hiperión O el eremita De Grecia Son todas cartas Que él escribe A un amigo Y escribe A su amante No Pero es el tipo Epistolar Con el que hace esto Que es una novela Que está escrita No en versos Solo algunos versos Que se intercalan Pero es una prosa ¿Prosa poética o no? Más o menos Sí Sí Pero digo Que Como hace Con el género Epistolar Hace una novela A través de cartas A su amigo Imaginario Y a su amada Después se va a enamorar De alguien Que va a ser Diótima En este libro Bueno Pronto Abandona Su puesto De preceptor Dada la imposibilidad De influir Realmente Sobre su alumno Y se instala En Gena Uno de los principales Centros intelectuales Del país Donde asiste A los cursos De Fisch En noviembre Schiller Le publica Un fragmento De Hiperión De ese libro En la revista De Schiller Que se llama Talia Quieren leer algo De Hiperión A ver Este es De Hiperión Fragmento Ah Si El hombre Es un dios Cuando sueña Y un mendigo Cuando reflexiona Holden Pretendéis Que me apacigüe Que domine Este amor Ardiente Y gozoso Este impulso Hacia la verdad Suprema Que cante Mi canto Del cisne Al borde Del sepulcro Donde os Complacéis En encerrarnos Vivos Perdonadme Mas no obstante El poderoso Impulso Que lo arrastra El oleaje Surgente De la vida Hierve Impaciente En su angosto Lecho Hasta el día En que descansar En su mar Natal La viña Desdeña Los frescos Valles Los afortunados Jardines De la Esperia Solo dan Frutos De oro Bajo el ardor Del relámpago Que penetra Dedicado Dedicado a la muerte Ni al letargo El dios Que nos Inflama El sublime Genio Que nos Liega Del éter No nació Para el yugo Baja Hacia nosotros Se sumerge Se sumerge Se baña En el torrente Del siglo Y dichosa La naya De Arrastra Por un momento Al nadador Que muy pronto Se sumerge Su cabeza Ceñida De luces Renunciad Al placer De rebajar Lo grande No habléis De vuestra Felicidad No plantéis El cedro En vuestros Potes De arcilla No toméis Al espíritu Por vuestro Siervo No intentéis Detener Los corceles Del sol Y dejad Que las estrellas Prosigan Su trayecto Y a mí No me aconsejéis Que me someta No pretendáis Que sirva A los esclavos Y si no podéis Soportar La hermosura Hacedle Una guerra Abierta Eficaz Antaños Se clavaban La cruz Al inspirado Hoy Lo asesinan Con juiciosos E insinuantes Consejos ¿Cuántos Habréis Logrado Someter Al imperio De la necesidad? ¿Cuántas Vezes Retuvisteis Al arriesgado Juerguista En la playa Cuando iba A embarcarse Lleno De esperanza Para las Iluminadas Orillas Del oriente? Alguien tiene más De hiperión De hiperión O Elemerita En Grecia Fragmento De la carta De hiperión A Belarmino Emerita O eremita 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 Que cambie Todo a fondo Que de las raíces De la humanidad Surja el nuevo mundo Que una nueva Deidad Reine sobre los hombres Que un nuevo futuro Se abra Ante ellos En el taller En las casas En las asambleas En los templos Que cambie Todo En todas partes Pero todavía Tengo que viajar Para aprender Soy un artista Pero no estoy Adiestrado Formo Mi espíritu Pero aún No sé Conducir Mi mano Yo Caí un rato Rebosaba De inexpresable Alegría Es posible Pues la satisfacción Entre la decisión Y el acto Acabé por decir Hay Un reposo Antes De la victoria No Lo leí fatal Es que hay dos Dos preguntas Dice Me parece que es toda una pregunta Es posible Pues la satisfacción Entre la decisión Y el acto Acabé por decir Hay un reposo Antes de la victoria Hay el reposo Del héroe Dijo Diótima Hay decisiones Que como palabras divinas Son al mismo tiempo Mandato Y realización Y así Es la tuya La del poeta Claro Mandato Y realización Dato y realización Muy bien Y bien Que no hay más Ese nivel De precisión De análisis De Sí Como habla de la No Pero aún No sé conducir Mi mano No El inconsciente Ahí también Está ahí Como el inconsciente Y como sigo formando Pero no estoy adiestrado Formo mi espíritu Claro Falta otro paso Que cambie todo Dice En la casa En el taller En las asambleas En los templos Que cambie todo En las partes Es como un rayo Digo que son Que la poesía Interpreta Y se Separa Como que te permite Esa luz Que te permite Ver Eso que estaba Todo Una masa Amorfa Desmenuza Ahí los elementos Pero también Te acuerdas El poema de Menaza Que cuando dice Escribir No me acuerdo Pero cuando termina Sigo pensando O queriendo Que todo cambie Sigo empecinado Aunque sé que no va a ser Pero sigo Que todo cambie Eso es No Digo que Esa cosa del poeta Y ahí Lo tiene Ahí La realización De eso Claro Claro ¿Quién tiene más? ¿Algo del Perión? Ah Debe tener A ver Sí Lilo A ver Ah Cuántas palabras huecas Y cuántas extravagancias Se han dicho Sin embargo Todo nace del deseo Y todo acaba En la paz Como riñas entre amantes Son las disonancias Del mundo En la disputa Está latente La reconciliación Y todo lo que se separa Vuelve a encontrarse Las arterias Se dividen Pero vuelven Al corazón Y todo Es una única Eterna Y ardiente Vida Solo de vez en cuando Puedo hablar Un par de palabras Sobre ella Necesito olvidar Todo lo que ella es Si debo Hablar de ella Tengo que fingirme Como que vivió En tiempos antiguos Como si supiera Algo de ella Por una narración Si no quiero Ser apresado Por su retrato Viviente Y consumirme En el éxtasis Y en el dolor Si no quiero Morir la muerte De la alegría Por ella Y por ella La muerte Del dolor No era ella Para mí Decidme Hermanas del destino No era ella Para mí A las fuentes Puras Pongo por testigos Y a los árboles Inocentes Que nos escucharon Y a la luz Del día Y al éter No era ella Para mí No estaba unida A mí En cada nota De la vida ¿Dónde está el ser Que fuera tan capaz De conocerla Como el mío? ¿En qué espejo Se juntaban Como en mí Los rayos De aquella luz? ¿No tembló De alegría Ante su propio esplendor Cuando por primera vez Lo descubrió En mi alegría? ¡Ah! ¿Dónde está el corazón Que como el mío Le diera su plenitud Y la recibiera De ella Que hubiera estado Allí Solo para proteger El suyo Como hacen Las pestañas Con el ojo? No éramos Sino una flor Y nuestras almas Vivían Una en otra Como la flor Cuando ama Y oculta Sus tiernas alegrías En su cerrado Caliz Es inútil Esta época estéril No me retendrá Mi siglo Es para mí Un azote Yo aspiro A los campos verdes De la vida Y al cielo Del entusiasmo Enterrad Oh muertos A vuestros muertos Celebrad La labor del hombre E insultadme Pero en mí madura Tal como mi corazón Lo quiere La bella La vida Naturaleza Es una carta diótima ¿No? O no Esta es una carta diótima Bueno Pero se confunde la mujer Con la poesía ¿No? En ese decir Y de Iperión Tiene esto De Iperión O el Eremita En Grecia Sí Es el mismo título Del libro A ver ¿Quién lo quiere leer? Para mí Tiene Fragmento de la carta De Iperión A Berlamino Es un persona Que crea A él Y que le escribe Ah Que está ahí El de Adiótima A Berlamino Y a otro más De la belleza espiritual De los atenienses Se derivaba también Su necesario sentido De libertad El ateniense No puede soportar Lo arbitrario Porque su naturaleza divina No admite ser importunada No puede soportar La legalidad En todo Porque tampoco siente Que sea necesaria En todo Bueno Me interrumpió alguien Eso lo entiendo Pero como ese pueblo Poético y religioso Pudo ser a la vez Un pueblo filosófico Eso Es lo que no veo Pues sin poesía No hubiera sido Nunca un pueblo Filosófico Dije ¿Qué tiene que ver La filosofía? Me respondió ¿Qué tiene que ver La fría Excelsitud De esa ciencia Con la poesía? La poesía Dije Seguro De lo que decía Es el principio Y el fin De esa ciencia Como Minerva De la cabeza De Júpiter Mana esa ciencia De la poesía De un ser Infinitamente divino Y así Confluye al fin También en ello Lo que hay De incompatible En la misteriosa Fuente De la poesía Que hombre Más paradójico Exclamó Diótima Y sin embargo Creo que le sigo De todas formas Os habéis apartado Del tema Estábamos Hablando De Atenas Como en esa época Era la filosofía La que avanzaba Con Kant Y todos estos Pensamientos Todavía no había surgido Del psicoanálisis Pero me pareció Que también Hacía un nexo Entre En vez de poesía Y psicoanálisis Poesía Y filosofía De 1700 O 1800 ¿No? Ahí Donde decía Que la poesía Es lo que daba vida A la filosofía Y a la poesía Y a la ciencia Es como una También una anticipación De que van a ser Esa ciencia Que Bueno Todas las ciencias Siempre se anticipan La poesía Pero está muy bien Dan ganas ¿No? De ir a ver Bueno Voy a continuar Un poquito Con la historieta ¿No? Al año siguiente De no sé qué Después que le publicó Schiller Un fragmento de Hiperión En la revista Que Schiller tenía Que se llamaba Talia Bueno Falto de recursos Debo volver a la casa De su madre Y allí sigue trabajando En Hiperión Su amigo Sinclair Que es el amigo de él Al cual se dirige Casi siempre Y siempre lo ayudo Le consigue un trabajo En Frankfurt En casa del banquero Gottmar Nuevamente Para ocuparse De los niños La esposa Su sed Gontar Casada Desde hacía Diez años Y madre De cuatro hijos Se convierte En su gran amor A la que llamará Diótima En su obra Siempre estaba El perjuicio Del tercero En su enamoramiento Sí, siempre Se enamoraba De la hija Del profesor O de la esposa Del dueño De la prima De la prima De la prima Sí Entonces en el 76 Viaja a Frankfurt Para trabajar Como preceptor De los hijos De este banquero Que se llama Gontar Enamorándose De la mujer De este Que es Su sed Gontar Que fue la figura Inspiradora De Diótima La muchacha griega De sus poemas Y de su novela Hiperión ¿Tienen algo más De Hiperión? No, ya lo hemos De todo ¿No? Ah Bueno Ah, todavía ¿Y Peñón? Diótima Diótima dos A ver Ven Y apacíguame Tú que supiste Calmar elementos Luz de las musas celestes Del caos Del siglo Guía la lucha feroz Con celestial armonía Hasta ver En el pecho mortal Lo disperso Agruparse Y la antigua índole humana Tranquila Tranquila Valiente Ver serena Del vórtice Del tiempo Y fuerte Surgir Vuelve al alma Indigente Del pueblo Radiante belleza Torna A la Hóspite Mesa Y al templo Torna otra vez Pues que Diótima vive Como leve brote De invierno Y aunque rica En su espíritu propio Busca la luz Pero ya el sol Del espíritu Ya el bello mundo Se oculta Y en la noche glacial Solo hay Fum Flan Fum Jeje Y en la noche glacial Solo hay Fragor De huracanes Me sucede La esposa de contar Mujer al parecer De gran belleza Y sensibilidad Habrá de convertirse En su gran amor Tanto en sus poemas Como en el hiperión Se referiría a ella Con el nombre De diótima De la tercera vez Se le ha gustado mucho La tercera vez Que lo va diciendo Pero ahí en ese poema Sí que se ve Súper bien Lo que decía Que diótima Es la poesía ¿No? Sí, también ¿No? En ella personifica Las más sublimes Aspiraciones De su espíritu En ella se encarna Su amor a la alegría Su amor a la bondad Sin disimulo Su amor a la belleza La busca La encuentra La pierde luego Y llora por ella Su amor fue correspondido Y el poeta Describió su relación En una carta Como una eterna Feliz Y sagrada amistad La encarnación De ese símbolo De trascendencia Que es la mujer Está encarnado En la joven Suset La contemplación De sus dones Es para el personaje Un regalo De los dioses No he conocido A nadie Tan carente De necesidades Tan divinamente Sobrio Dice En la segunda parte De Hiperión Diotima es el amor Y el amor Significa esa posibilidad De redención De transfiguración De retorno De armonía Con el otro Y con el todo Porque el poeta En su infatigable lucha De volver a los orígenes Desea retomar Desea retomar a lo semejante Y el amor Es aquello En donde lo semejante Se une a lo semejante La alianza Que une a todos los seres En la plenitud El amor eterno Representa la alianza Que une a todos los seres En el origen Y el amor Es símbolo del origen Ya que engendró al mundo Y por tanto Es sagrado En 1797 Visitado por Hegel A quien ha conseguido Un puesto de trabajo En Frankfurt En agosto Tiene el último Encuentro con Goethe A quien había conocido Con anterioridad En Weimar Por intermedio de Schiller Goethe No tendrá nunca Mucha estima Por la obra De Jorden Linn Estaría Muy bueno ¿Eh? ¿De qué? No, no, no Iba a opinar Tontamente Iba a decir Que estaría Un poco envidioso Y sí Porque este Ya era famoso Y este Era un niño Incipiente ¿No? El otro Con 34 años Ya era Famoso En Alemania Y este Sí Bueno En el 98 Tuvo que abandonar La casa de Gontar Después de vivir Una penosa escena Con el marido De su sed Se entrevistó Varias veces En secreto Con ella Hasta que se Trasladó A Hamburg Por consejo De su amigo Este Sinclair Solicita entonces Ahí a Schiller Ayuda Para encontrar Un puesto De profesor En la Universidad De Gena A finales del año A finales del año Aceptó Otro puesto Como preceptor En Suiza Se ignora Por qué razones Abandonó su trabajo Y vuelve con su madre A Nuttingen De repente La madre La madre Lo quería cura Lo quería cura Lo mandó al seminario Se salió de seminarista Te podía ejercer El pastoreo ¿Cómo es? Ser un pastor Atenero de 1802 Estuvo con ella Cuando obtuvo un cargo En casa del cónsul De Hamburgo En Burdeos Pero a los pocos meses Abandona su puesto Trabaja Ininterrumpidamente En su obra poética Tras dejar su trabajo En Burdeos Visita París Y desde allí Se dirige A casa de sus amigos En Stugar En el mes de julio Recibirá una carta De su amigo Sinclair Comunicándole La muerte De su sed contar Su sed muere ¿Eh? En Frankfurt Cordelin ahí Parece que se pira un poco Y tardará casi un mes En llegar Andando O sea Caminando A casa de su madre En Nutingen Su aspecto Es casi irreconocible Él explicará De sí mismo Que fue golpeado Por Apolo Ese mismo año Sufre el primero De sus ataques De esquizofrenia En 1802 Aquejado Por los primeros síntomas De una grave esquizofrenia Regresa a Tubingen Como sus crisis mentales Se hicieran cada vez Más frecuentes En 1806 Fue internado En la clínica De Tubinga Sin que se produjera Mejoría en su estado ¿Qué edad tenía ahí? 802 32 años 834 34 años Más o menos Sí Qué jovencito Sí Bueno Recibe la Se muere su sed Ahí ¿No? Pues eso Y ahí parecería Como el detonante No sé Aunque él dice Que no Ahí cuando le escribe A Diótima Que ella no tiene La culpa ¿No? Bueno Los síntomas Que tiene Ella no Pero la muerte La muerte Fue frente a la muerte Claro ¿No? Un poeta ¿No? Los síntomas Que tiene Son de una Agitación motora Y sobre todo Un incontrolable E ininteligible Verborrea Tras un periodo De gran violencia Su trastorno mental Parece remitir Sinclair Que su amigo Lo lleva de viaje A Ratibona Y a Hum Y a la vuelta Escribe El único Y Padmó Dos De sus obras maestras ¿Eh? Por influencia De su amigo Obtuvo la plaza De bibliotecario De la corte En el palacio De Hamburgo ¿Tienen algo De... A ver Este... Yo tengo La despedida Versión de Elena Araujo Bueno A ver Adelante Queríamos separarnos Era lo justo Y lo sabio ¿Por qué Nos asustaría La decisión Como si fuéramos A cometer Un crimen? Ah Poco nos conocemos Pues un Dios Manda en nosotros Traicionar a ese Dios Al que primero Nos infundió El sentido Y nos infundió La vida Al animador Al genio Tutelar De nuestro amor Eso Eso yo No lo hubiera Permitido Pero el mundo Se inventa Otra carencia Otro deber De honor Otro derecho Y la costumbre Nos va gastando El alma Días tras día Disimuladamente Bien sabía yo Que como el miedo Monstruoso Y arraigado Separa a los dioses Y a los hombres El corazón De los amantes Para expiarlo Debe ofrendar Su sangre Y perecer Déjame callar Y desde ahora Nunca me obligues A contemplar Este suplicio Así podré Marchar en paz Hacia la soledad Y que este Dios Aún nos pertenezca Ofréceme Tú misma El caliz Beba yo tanto Beba yo Tanto Del sagrado filtro Tanto Contigo De la poción Letea Que lo olvidemos Todo Amor y odio Yo partiré Tal vez dentro De mucho tiempo Vuelva a verte Diótima Pero el deseo Ya se habrá Desangrado Entonces Y a pasibles Como bienaventurados Nos pasearemos Forasteros El uno Cerca al otro Conversando Divagando Soñando Hasta que este Mismo paraje De la Dios Rescate Nuestras almas Del olvido Y dé calor A nuestro corazón Entonces Volveré A mirarte Sorprendido Escuchando Como otrora El dulce Canto Las voces Los acordes Del laud Y más allá Del arroyo La azucena Dorada Exhalará Hacia nosotros Su fragancia Que no sabemos Si se despide Ahí Parece No Adiótima Sí Pero que es una despedida De que está viva O Que está viva todavía ¿No? Sí Que la enfermedad Apareció Después que apareció La madre De él Ah Cuando decide Volver con su madre Es Ah Mira 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 Claro Decide volver Con la madre Y ahí Claro Después decimos Que por la muerte De la De la Hacia 1806 Ya estamos en 1806 La locura Alcance en él Su estado final Un evanista De la misma ciudad Entusiasmado Por la lectura De Hiperión Lo acogió En su casa En 1807 Su madre Se hacía cargo De todos los gastos De su manutención Así En este lugar Donde estaba El evanista Este Permanece Hasta su muerte En condiciones De una locura Pacífica En Tubinga Que era este lugar Su habitación Estaba en una vieja Torre En la orilla Del Nécar Donde escribía Versos incomprensibles Firmados Con los nombres De Scardanelli O Scaliger Rosa O Buonarotti ¿Eh? Enfermo ¿Tenés alguno? Este Tengo Grecia A las parcas Y el consenso público Pero firmado Por Buonarec Y por No Bueno Bueno No importa A ver ¿Cualquiera? Sí Grecia Tanto vale el hombre Y tanto vale El esplendor De la vida Los hombres A menudo Somos amos De la naturaleza Para ellos La tierra hermosa No está escondida Sino que Con dulzura Se desnuda Mañana y tarde Los campos abiertos Son como los días De la siega Alrededor se extiende Espiritual La vieja leyenda Una vida nueva Vuelve siempre A nuestra humanidad Y el año Se inclina Aún Una vez Silenciosamente Versión de Vicente Huidobro Ajá Vicente Huidobro Que hablaba alemán Bueno No sé si hablaba Pero traducía Sí Acordaría hablar Bueno Pero escribía en francés También Huidobro Sí Es que hablaba Varios idiomas Yo creo ¿No? No es eso Bueno ¿Tienen algún otro poema? Yo tengo otro Yo tengo uno que se llama El archipiélago Que es otro de los libros Ve que se fue a Se va a Grecia El archipiélago Y todas las islas De ahí ¿No? Y él le canta Se enamora de esa naturaleza También A ver Vuelven las grullas Hacia ti Y dirigen de nuevo Hacia tus orillas Su rumbo Las naves Acarician brisas Propicias Tus olas tranquilas Y solea el delfín Sus lomos A la nueva luz Atraída Desde lo profundo ¿Florece Jonia? Es ya tiempo Pues siempre en primavera Cuando a los vivientes Se les renueva el corazón Y despierta en el hombro El primer amor Y el recuerdo De los tiempos dorados Vengo yo a ti Anciano Y te saludo en su silencio Siempre poderosos Vives todavía Y descansas A la sombra De tus montañas Como entonces Con brazos de muchacho Ciñes todavía Tu tierra querida Y de tus hijas Oh padre De tus islas De las florecientes Ninguna se apetece Perdido todavía Creta se hierve Y salamina verdea Arboleada de laureles Florecida de rayos Levanta delos A la hora del amanecer Entusiasmada Su cabeza Tenos y chíos Abundan en frutos purpúreos De las embriagadas colinas Mana el vino de chipre Y en calauria Se precipitan arroyos de plata Como entonces En las viejas aguas del padre Todas ellas viven todavía Las madres de los héroes Las islas Floreciendo de año en año Y cuando a veces Desatada del abismo La llama de la noche La tormenta inferior Conmovía alguna De las islas graciosas Que moribunda Se sumergía en su seno Tú Divino Tú Perdurabas Pues es tanto Lo que ha nacido Y se ha hundido En tus oscuras Profundidades Las islas griegas ¿No? Se fue Está todo el tiempo ahí Está en Grecia Bueno En Tubinga Que es donde fue a parar Con este hombre El carpintero El ebanista Su habitación estaba En una vieja torre Hay fotos de la torre ¿Eh? De Tubinga Muy Un paisaje muy lindo En la orilla del Nécar Que es un río Él había nacido ahí ¿No? Donde escribía Versos incomprensibles Ah, ya lo leí Versos incomprensibles Firmados con los nombres De Carnarelli Scaliger Rosa O Bonarotti Los poemarios Editados En 1826 Y también Póstumamente Las obras completas Publicadas por Schau En 1846 Incluyen Algunos de los inquietantes Textos escritos Durante la pasible Demencia del actor Que él gustaba Atribuir a un Anterego Al que llamaba Scardanelli A finales del siglo XIX La obra del poeta Alemán Fue recuperada Y ensalzada Por los simbolistas A través de los cuales Ha venido ejerciendo Una influencia Creciente En las letras Europeas La obra de Horderlin Tiene en su eje central El intento de hallar El sentido El sentido y esencia De la lírica En los momentos Históricos Convulsos Que le tocó vivir Bueno Entre sus obras A ver Se encuentran Los himnos Que me parece Que no traje ninguno Las elegías Sobre todo Grecia Y el destino Hiperión Que es el más Nombrado Y después Escribe Fragmentos De Empédocles Su única inclusión En la dramaturgia Que debía ser Una tragedia clásica Que trabajó En múltiples versiones Su protagonista Encarna para él Al poeta Y visionario En quien se refleja La armonía inherente A la unicidad total Y la serenidad Que acompaña A la maduración Para la muerte ¿Sí? Las poesías En 1794 Aparecieron Mayoritariamente En un periódico De Schiller Y en otro periódico ¿Eh? Y son formalmente Clásicas Y hasta arcaicas En algunas ocasiones Bueno ¿Tienen alguno De Empédocles O de no sé qué? Y a las Farcas Ah, este es un poema A las Farcas Es un poema Famoso De él Que está en todas Las bibliografías Y en todos Los resúmenes De su obra ¿No? Y fue Famosísimo Lo vamos a escuchar A las Farcas Un verano Un verano Poesía Poesía Sonreiré Satisfecho A los feroces Sombras Aunque debiera Dejar En el umbral Mi voz Un solo día Habré vivido Como los dioses Y eso Y eso basta Yo tengo uno Que se llama El Espíritu Del Tiempo A ver La vida Es la tarea Del hombre En este mundo Y así como Los años pasan Así como Los tiempos Hacia lo más alto Avanzan Así como El cambio Existe Así En el paso De los años Se alcanza La permanencia La perfección Se logra En esta vida Acomodándose A ella La noble ambición De los hombres El consenso público Yo tengo Cuando yo era niño A ver Los primeros Este Si La primera poesía A ver Cuando yo era niño Un dios Solía salvarme Del griterío Y la córera De los hombres Entonces jugaba Tranquilo Y bueno Con las flores Del bosque Y las brisas Del cielo Jugaban conmigo Me daba La bienvenida A la armonía Del bosque Y aprendí A amar Entre las flores He crecido En los brazos De los dioses El consenso público No es más bella La vida de mi corazón Desde que amo ¿Por qué me distinguíais más Cuando yo era más arrogante Y arisco Más locual Y más vacío? La muchedumbre Prefiere Lo que se cotiza Las almas serviles Solo respetan Lo violento Únicamente Creen en lo divino Aquellos Que también Lo son Acá una cosa Que dice Con respecto A su enfermedad Y dice Jordenling No estaba loco Así rezaba La pintada En trazos negros Que durante años Pudo leerse Sobre la pared amarilla A la entrada De la célebre Torre de Jordenling En Tubinga En el bonito Edificio semicircular Rodeado de sauces A la orilla del Nécar El poeta Pasó recluido La segunda mitad De su vida La versión oficial Dice que perdió La razón Con 36 años A partir de entonces Se transformó En un anciano Prematuro Y alejado De sus familiares Y vio de la caridad Del evanista Simer Un devoto Lector del hiperión Acaso el libro Más hermoso De la literatura Alemana En la torre Lo visitaban Escasos entusiastas Que reconocieron Su genialidad Y seguían Confinando En ella Cordeling Los agasacaba Los agasacaba Con pequeños poemas Simples Rotundos Locura o no Lo cierto es que La vida Lo trató mal Quien se empeñó En ser solo poeta En un tiempo En que esto Era un suicidio Dotado De singular Talento artístico Fue además Un idealista Anticonvencional Un enamorado Del amor Y un amigo De la libertad Cuando tanto El uno Como la otra Languidencían Cargados de cadenas Las circunstancias Históricas Adversas Y su propio carácter Precipitaron Su destino Si Quizá El joven Holder Tuvo La cabeza Llena de pájaros La Grecia clásica Idealizada Era su sueño Héroes Heroínas Y filósofos Sus ejemplares A imitar Y los ideales De la revolución Francesa Todo ello Chocaba sobremanera En una Alemania Casi feudal Sometida A déspotas E implicada En las guerras Napoleónicas La obra lírica De Horderlin A veces hermética Ha gozado El fervor Y admiración De muchos escritores Del siglo XX Como podemos comprobar En la obra De los poetas De la generación Del XXVII Principalmente En Sarnuda Y como dijo El poeta alemán El lenguaje Es el bien Más precioso Y a la vez El más peligroso Que se ha dado Al hombre Horderlin Con fidelidad Admirable Nos dijo Luis Sarnuda No fue sino Aquello A que su destino Le llamaba Un poeta Pero nadie Ahí Ha superado En su país Ni en ningún Otro país Cualquiera Buena parte De sus mejores Poemas Caracterizados Por un peculiar Contraste Contraste Entre pureza Técnica E inspiración Fueron escritos Entre la locura Y la razón En la que siempre Vivió Está considerado El principal Representante Del prerromanticismo Alemán Y uno De los líricos Más grandes De todos los tiempos Y ahí se termina ¿Tenía algún poema Para leer? No No Yo seguiría ¿No? No Sí Acá Tengo las cartas Que le escribí a Dios Y no por Dios Me encantó No Es al revés Elena Es al revés Ahora tú ¿Qué pasa? Eso es Bueno Y ahora tenemos A Elena A la Luque A la Luque Bueno que Claro Viendo de la última vez Que estuve Como poeta invitada Es tu tercera vez ¿Verdad? Exacto Mi tercera vez Y ya tengo Tengo el segundo libro Muy bien La otra vez traje poemas Pero no tenía El libro No tenías en preparación Eran poemas de este libro Los que le diste Sí Mira Es un trampo Ha salido en marzo La última vez que nos vimos aquí Fue en noviembre Y en marzo del 2019 Pues sale Camino de tus labios Ah Casi un año Antes de volver al programa Sí 11 meses Así que bueno Muy contenta Ya tengo también Nuevos poemas Que también El tercero Para el tercero Que hay que Empezar a trabajarlo Adelante Vamos a leer un poco Flores Tiene un epígrafe De Juan L. Ortiz ¿Cómo mirarán las flores Ciegas adorables Aunque amantes? Nos miran Con su vivir Inquieto Esperan la llanura Para abrirse Y abandonan Un día La tristeza Contemplan Se admiran Entre ellas Saben del amor Nunca suben Diez centímetros Por el vértigo De las plantas Y el riego Por goteo Conversan Esperando la abeja Que las liba Y fabrican Estrellas Porque no temen Que nadie Las cercene Las conocí arrancando De cuajo Mis dolores Apellidos Que matan En su insistir Aburrido ¿Cómo me enseñan Desde su tierra seca? Aguardan El reguero De agua Que las lama Como yo aguardo Las hojas escritas Húmedas En la provocación De los verbos No rezan Ni esperan Su final Se ciernen Sobre su tallo Femenino Escondiendo Las raíces Sus secretos Reproduciendo El amor De sus semillas Se muestran Con sus filtros De síntesis Abiertas En su corola De pétalos Las amo Mis ciegas Adorables Porque también Tengo raíces Y trepo Buscando el sol Y mis anteras Se embellecen Con el polen Mi fruto Avanza Más allá de mí Oh, las flores Ellas sí que festejan Esta primavera Que es la vida Muy bien Muy bien Muy bien A la naturaleza Muy bien, ¿eh? El epígrafe También tomado ahí Pero es ineludible ¿No? Volver a la tierra A lo natural ¿No? A su maniza Claro Claro, de ahí parten Las enseñanzas también Porque si uno se olvida De eso Se olvida de la mortalidad Es preciso Partir hoy mismo Es preciso Partir Hoy mismo Bajándonos Al perfil Del mundo Dejando Los albatros Tan precisos Abandonando Nuestros amuletos De niño Perderemos Perdemos los mapas Tan nublados Los sueños Que nos requieren Tan perfectos Nuestras medidas Que se vacían De apóstrofes Y calles Olvidadas En nuestros rostros Fijos Fijos En operaciones Inauditas Aspiramos Por última vez La máscara De lo que ya fue Fecundamos verbos En el nuevo destino Partimos Con hambre coloquial Asustándonos De nosotros mismos Claro que es una poesía Del realismo Psíquico Claro Porque las flores Son las mujeres Bueno Mis figas Adorables Las rosas Tienen espinas Baño de multitudes Me alcé Con la mirada Ausente Tumbada En posición De volar Salté Sobre tu capa Curtida De estrellas Sentí Tu luz El bullir De tu sangre Y nadé Sobre calle Sin semáforo Sujetada A altos Edificios Confundida Con la multitud Que te habita Jugamos Sin perdón Saltando Sobre rocas En disposición Galáctica Preguntaste Por mi agilidad Y las frases No reconocían Nuestro verbo Los perros Olían nuestros músculos Sin saber Qué hacer Se fueron reuniendo Los sonidos Las bocas Contaban Sus historias Caímos En rizadas arenas Navegando Estos desiertos Dejando en ellos Señas De nuestro Ardiente Oasis Muy bien En ventas Como perra Acostumbrada A la carroña Puso en venta El lento De venir De los días Entre ortigas Y zarzaparrillas Gallinas Y saltos De azotea Un río secular Atravesaba La contienda Los soldados Hombres de sol Quebrados Por el entrechocar De los huesos Se apartaban Entre despertar Y despertar Sus ojos Dominaban El telón Del mundo Su inteligencia Alcanzaba Para repartir Los panes Dejando caer Huellas Como migas Para los que venían Nunca la alcanzaron Ni los hombres Recios Ni los gruesos Lacallos Con sus azadas Que sólo Saben Azuzar la hoz Para que otro Ejecute El corte Derrima Dominaba La perfección El arte De la impaciencia Y los espantaba Con sus evasivas Como a moscas Las noches Las pintaba En diferentes azules Nunca dejándose Lutar Por ninguna muerte Que amenazara Ese juego De incertidumbres Ni cal Ni arena Provocadora Hasta la extenuación Siempre guardaba La última carta La última moneda El último don Que pudiera vender Era una mujer En venta Un viento Arrebatado Un atolladero Sin esquinas Una posibilidad Los lunes Los lunes Tienen sus incendios Las horas Vienen despojadas De lujuria Y los pájaros Se desperezan Del silencio Caminamos Borrando huellas De otoños Imprevistos Limpiando Atmósferas De lágrimas Perdidas Hacemos paso Entre la multitud Que aún vomita Llegamos Por doquier Agregando Ingredientes Sin receta Abrazados A sombras Pasajeras Con hambre De decir ¿Quién Nos callará? Haremos recuentos De ausencias Y los pondremos A deshojar Margaritas Serán los lunes Días de verbos Donde la noche Cita multiplicaciones ¿Dónde lo vivido? ¿Dónde los abismos? ¿Serán lunes De abecedario? Del orden Siempre absurdo Del camino Necesario Para vivir Muy bien Muy bien Aplausos Ayer de los lunes ¿No? Sí ¿Cómo era? Estallaba ¿Qué estallaba El lunes En el primer verso? Las lunes Las lunes Tienen sus incendios Y ahora Algunos inéditos Bueno, este libro Todavía no está presentado Así que próximamente Lo presentaremos Y algunos De producción De este año 2019 Uno que se llama Jardín de ofrendas Cultivo mi jardín Diario de ofrendas Trabajo Trabajo hombro a hombro Sistema Siempre en movimiento Siempre en nutricio Alcanza como padre y dador Fuente de vida Ni un día Dejaremos que la insolencia Del hombre Apague el brillo inmaculado De sus manos Otro que se titula La gran impúdica A Charles Bukowski Ella hacía Pequeña para una niña Tan crecida En el hipódromo Tras las carreras Yo que disfrazado De niño Le daban piruletas Ella pedía boletos Juegos de casitas Su viejo Fue derrotado En apuestas Sin nada que fumar Ni beber Solo esa criatura Que vendió por 10 dólares En el hipódromo De Santanita Se la llevó Un pedófilo Que se cansó de ella Porque no se defendía Ella esperó Que ganara Su caballo Calígula Fue la puta Más querida De las tardes De carrera Ella hacía Como si nada Mientras ellos Se la metían Siempre la cuidaron Como si fuera Un caballo De esos Que ya no ganan Pero que te hicieron Pasar Una buena tarde Bueno Influencia De bucó Total Sí, qué lindo bucó Rodeada de amor Rodeada de amor Sin la violencia De abrazos Demasiado tiernos Sin la vigilancia De aquel Que solo llora O el que reza Pidiendo Lo que nunca fue Con el odio activo En las palabras Amando plenamente La vida Siembro las tormentas Que riegan Las distancias Olvido sendas Sentimentales Y crezco Con cada gota De amor Cada silencio Caricia Donde la sangre No tiene que ser Derramada Alguna vez También creí En la soledad Y desterré Mi nombre Por inservible Compraba piedras Y me olvidé De cultivar La tierra Criatura necesaria Y envidiosa Me espanté De su imagen Horrorosa Mutada en rostros Me vuelvo Materia prima Capa sobre capa Componiendo astucias Historias nuevas De una mujer Que no zozobra Y uno En memoria De un familiar Dice En memoria De Antonia Luque Vega Que hoy dejó Este mundo Y su silla vacía ¿Qué familiar? Tía Tío Hermano Una tía La muerte Impacta ¿Eh? Sí La muerte Se vistió Gallarda Cruzó Arroyos Y zarzas Atravesó Campos Aún Vestidos De nogal Naranjos Que en sus flores Retornan A la mesa Reuniones Familiares Fiestas De la infancia Cruzó El río Que separa Lo seco De lo húmedo El movimiento Del sueño Que no termina Un pájaro Volviendo De su invierno Vio Cómo Alcanzaba Su falda Cómo Caminaba Sin descanso Sobre rocas Y tierra Sin alfalto La vio fija En su destino Sin ver Las malas hierbas Sin juzgar A los hijos Torcidos De la tierra Puntual Cruzó la puerta Dejó atrás La silla Ya vacía Los enseres Del baño El café Humeante La visita Que espera Sin manos Atrajo Para sí El cuerpo Descosido La frágil Consonancia De una historia Una separación Juntos Como colchón Y sábana Tallo Quebrado Ya de vida Se fundieron En la inercia El diamante Radiante De un beso Tan negro Y ahora uno A Málaga Tiene un epígrafe De José Portogalo Contra las piedras Sí Tu voz desnuda Contra el humo Y la sal Tu frente al viento Ciudad distante De perfumes De la tierna juventud De las mañanas Donde el sol Mira en su espejo Rampante Contra las piedras Te bañas cada día En montes de sal Con sus factores Azul Tu corriente Es infinita Alojan los secretos En ancestral Tierra de fulgores ¿Quién sembró Tus selvas tropicales? Los parques señoriales Y las sombras Vicente te nombró Ciudad del paraíso Con tus bordes de arena Y tus copos pescadores Las mujeres Morenas por tu brisa De orilla a orilla Van a los mercados Donde compran perfumes Y vestidos Que no alcanzan A estrenar De feria en feria ¿Qué quedará de ti? Málaga bella Si los museos Cierran tus plazas Y en los colegios Manda el dinero Y no los juegos ¿Qué será de tus postales? ¿Qué será de tus postales Hechas ya de cruceros Y de rutas? Vuelve al cálido sabor De los pescados Y tu cerveza victoriosa Que brinda la amistad Educa a tus hijos Para que crezcan Hechos al trabajo Y a la letra Siembra poetas En tu tierra Para que nunca mueras Ciudad Eterna Muy bien Dios es frutos Málaga Varios poetas ¿Quiénes eran? Vicente ¿Qué Vicente? ¿Nombras ahí? Vicente Alexandre No nació allí Vivió durante un tiempo Y escribió Para su obra Manuel Alto Laguirre Alberti ¿No nació en Málaga? Alberti Cádiz Antonio Machado Laura López Elena Grupo Otero Está así Haciendo su trabajo Vicaso Muy bien Te agradecemos Mucho Muy bien Te agradezco 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 Felicidad Bueno Y nosotras Seguimos el próximo día Y ya veremos cómo Gracias Gracias Hasta luego Adiós Adiós Chao